Si te quiere más el Sergio Me pongo a la cola, ¿vale? El portero de los ángeles ¡Amo revivirme, Che! ¡Amo revivirme! ¡Antonio revivirme! ¡No es el que vaya! ¡Antonio revivirme! ¡Pero es peor! ¡Está abajo mi tarjeta! ¡Se encende la ojera! ¡Antonio, ven! ¡Hostia! ¡Amo revivirme! ¡La ojera es tan mala, tío! ¡Abajo, abajo! ¡La escalera de abajo! ¡Ahí! ¡Métete! ¡Métete lo mismo! ¡Izquierda! ¡Está en una escalera! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡No! ¡Ahí, el parking! ¡Ahí la escalera! ¡Aba! 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 ¡Venga, bro! ¡Venga, vale! ¡A ver! ¡Me voy a poner la frentita! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Yo tengo grieta, eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡La sombrilla! ¡La sombrilla! ¡Venga! 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 ¡Ha reiniciado también el OK! ¡Ha reiniciado en balsa! ¡Joder! ¡Tío era el último! ¡Que nos quedaba! ¡Vamos! 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 ¡Ya vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntarnos! ¡Venga! ¡Vamos! Vale, pero esta gente tiene que venir Yo voy ya Que dos contra cuatro no hay chance Están... Vámonos Tratero, Chosa ha ido pa'lante ¿Dónde está ahí? He ido... ¿Ca dónde estaba? Ah, vale, ya veo en la grieta Están ahí Vamos a ir Vale, lo veo Hay uno abajo Uno fuera Vale, hay otro abajo aquí Es el plátano de Ander Hijo de puta, arriba hay uno Hay que arriba hay uno Hay una rata Otro fuera Arriba hay uno, eh Coño A la cabeza A la cabeza Muerto Queda uno, ¿no? Arriba, tío Arriba Está arriba Y cae al edificio Ha bajado Ha bajado Ha bajado Una perro de mierda Amo ¿Qué susto dice el Antonio? Escucha, Antonio es flojísimo, hermano Sí, a mí me pasa igual A mí antes me estaba contando de una tortillería y no me había enterado El poti poti El poti poti El poti poti El poti poti seguro No tenía mucho éxito, la verdad Aquí está No le ha gustado más nada yo No, no, que no me había gustado y me había enterado, vale Me deja aquí las cosas, ¿no? Está feo Yo sé lo que tenía, eh Cuidadito Venga, chavales Venga, chavales Yo me acuerdo de mi loot, ¿eh? Hijo de puta Aquí esta gente no tenía... Desrenicio Vete, quede mini Mío era Venga, chavales Espero haberme vengado el hijo de la gran puta que me mató antes Yo lo vería Yo antes de nada de escuchar, hermano Tiene una corredera azul Hermano, aquí hay una... P90 Quien vaya a llevar corredera que se lleve esto De la demás ¿Nadie quiere al Franco? No Ese era el mío, pero yo... Yo vuelvo el fusil de caza El señor es tormentón Y yo no tengo vida... No, ahí va el Franco, venga Escucha, la tormenta, loco Tiene gente alante, son bots No... ¡Tiene действия! ahí está ahí está y esto se anda con el terno Ah, vale, esto Tío, voy a 200 Yo lo de la chupona Está de loco, eh Hostia, ni me acordaba yo de esto, mamá Están los jugados también ahora Cada semana están actualizando el loot Ahora están también los fusiles despesados Están actualizando la temporada, ¿no? Sí, pero la semana anterior había armas que no estaban Están ahora Templo 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 Disparo a la derecha Yo tengo dos grietas también Templo Templo Ahí está el pesado, si lo viene Lanza cohete Sí, yo llevo uno Han vuelto también los fuertes Estos que eran legendarios Que te montaba una torre super grande Así hemos ganado Nosotros tres antes Y aquí hay una pena venta Que he soltado Me la pide, me la pide Disparo por aquí ¿Con qué me quedo? ¿Con la corredera azul? ¿O con la táctica verde? ¿Lo que mejor se te dé? Depende Si metes un... Yo es que como nada más que un tiro fuerte Solo he ido con la corredera, me gusta más Pero para pegar tiro más rápido la táctica es mejor Creo que aquí hay voz Vale, pues me voy a llevar entonces No había nadie que fuera bien ¿Algo plus? 100 dropios Yo Tanto A ver, a ver Es que está en el escenario Me robó la cil ¿Quién ha sido? Tanto Eh, que iba yo Eh Eh, maricones Aquí he robado yo 3 kills Por lo menos Tanto Franco legendario ahí, si alguien lo quiere Es lo gordo Que ya, me está quitando 20 kills Es el gordo para mí Está todo harto matanista ya Hijo de puta Puto rencoroso, hijo de puta este Ay Jajajaja Muchísima de gracia, mano No los tiro, ¿no? Hay una táctica azul, eh No Hostia Un botazo aquí Uy Voy a matar a alguien Aunque sea Que no ha matado a una a nadie Aquí no es poco Vamos a acabar Por favor Yo como que me subo, hermano 24 kills ya, vamos Dos peces con bots Ay, ay Ay Mirad, estos son bots que ni te cuentan aquí 12-5, creo que nos van a quedar solamente bots 10-3, mejor no Dime Uno aquí, al lado Si, hasta la estima La partida ha estado en el momento ese en el que hemos ido a por los que han reiniciado Eso ha sido el verdadero pvp final Dios que guapa que esta escopeta doble cañón Que aburrida esta partida joder Estaba guapa al principio solo Vamos a buscar a la gente ¿Dónde esta la gente brother? Aquí Ahí lo veo Vamos a matar a esa pico, vamos a matar a esa pico todo el mundo Todo el mundo No te lo has de picar Te ha puesto a meterle un RP La P90 esta... ¡Dame!